Isaac, bienvenido a Edición Digital Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. Muchas gracias por tenerme acá. ¿Cómo estás? El placer es nuestro. Isaac, hoy estamos hablando sobre una nueva campaña del 9-11, lo que significó este evento tan importante que cambió la historia en este país. Háblame sobre esta campaña y qué están buscando. Sí, mira, estamos lanzando una campaña conmemorativa para recaudar fondos para soportar y apoyar los programas educativos que ofrecemos aquí en El Mensaje. Y así, de esta manera, poder mantener las historias del septiembre 11 vivas y pasarlas de generación en generación, al igual que honrar a todos aquellos que corrieron valientemente hacia el peligro para salvar la vida de otros. ¿Qué fue lo que aprendimos durante el 9-11? Sí, mira, uno de los mayores aprendizajes que tenemos es que podemos enfrentar la adversidad con esperanza, resistencia y unidad para poder pasar por todas estas cosas que, especialmente hoy en día, que la humanidad estamos pasando a nivel mundial. ¿Qué tipo de actividades hay disponibles para que los padres y los jóvenes puedan aprender más sobre el 9-11? Sí, mira, en este momento estamos ofreciendo una variedad de actividades y programas educativos que puedes conseguir en la página web de nosotros, 911memorial.org, donde puedes bajar cualquier tipo de material que sea necesario, no solamente para las escuelas, para los profesionales, los educadores puedan llevarles ese mensaje a sus clases, pero también para los padres, para que tengan la oportunidad de hablar con sus hijos de un tema que es tan delicado. Y ahí te damos ciertos tips para poder hablar a los niños de algo tan difícil de entender, especialmente para los niños más jóvenes. Claro que sí, sin duda no puedo creer que ya pasaron 20 años de este evento. Para mí es como si apenas pasó, me acuerdo exactamente en dónde me encontraba, me encontraba en mi clase, en middle school, y pues la verdad que estaba al otro lado del país, pero me acuerdo exactamente cuando la profesora prendió el televisor y puso las imágenes del 9-11 de lo que estaba pasando en Nueva York. Y pues es algo que nunca voy a olvidar, pero sí, como tú dices, tenemos esta nueva era de jóvenes menores de 25 años que no conocen sobre el 9-11 o no se acuerdan, ¿no? Porque estaban muy pequeños, así que esta es una buena oportunidad para que ellos puedan aprender. Y pues ahí le vamos a poner en pantalla el website para que entren y conozcan un poco más. Isaac, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Karo, a ti por la oportunidad. Muchas gracias.